Lanzamiento en tiro libre Lanzamiento en tiro libre Lindo el remate Se invita cuidado Vamos a ver que pasa en este lanzamiento Viene el cobro centro hacia arriba Cabezazo Y la pelota pasa y se va por la parte Cortés que se le vuelve lindo el pase Cuidado Viene el remate Que bien el cierre oportuno por parte de Javier La poderosa Se invita Cortés sale el guardameta Aquí está la pelota en poder del equipo de la poderosa Cuidado con esta jugada va a llegar Casi 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 le anticipa Aquí viene el remate Viene Nelson Tiene buena pegada Ya lo demostró en su primera jugada en el lanzamiento El remate El guardameta de puño de frente Viene la pelota dividida Viene el guardameta Elmer Hoy no vino el guardameta titular Que es la More Se le fue Pasa el cabezazo que llega Mira el guardameta Va para arriba El guardameta El Hernández Se brecha Y viene Cantarero sacando el centro Que hizo Eliazar Se enloqueció con la pelota Aquí hay que encender las luces Aquí viene el centro Cabezazo Y la pelota Vamos a Quintanilla La pelota para Eliazar Le pegó Machucado Remachado A Trumpi Pelota suelta Aparece rechazando la saga Del conjunto De izquierda va a llegar Eliazar Cuidado con Eliazar Cantarero Se va a enredar en la pelota No la tocó hacia atrás Que bien La está manejando Santana Aquí viene el remate La pelota suelta Rechazo El equipo de Cebita Hay lanzamiento En tiro de esquina Estiro de esquina Aquí viene el remate Esa pelota Lanzamiento en tiro de esquina El cabezazo en defensa Que bien Vasquez de cabeza Pelota suelta La viene buscando Javier Mateo Le va a pegar Pégale Mateo Pégale Mateo Y va Mateo Gorditos adelante Sacando el puntillazo Este número Olvin Ares es el 10 Está tocando Bajar para el Capitán Teca La dejó para Cortés Es buena Es buena Es buena Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Le pegó Lindo el centro El cabezazo Gol 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 Marco Reyes Camisa 14 Grítelo Cuéntelo Vívalo Vive 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 el gol A través de Pueblo No Multimedia Y Paradise Televisión Marvin Un golazo Impresionante En una jugada En el sector derecho El jugador Nelson Cortés Manda la pelota Bien centralizada Está ubicado El número Gol 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 Aquí viene la pelota De los profesores Otro cabezazo Ya estaba en posición adelantada Viene el tiro libre Se cobró El cabezazo Y la pelota llega a manos del guarda Muy bien señores y señores Vamos al partido Ya cumpliendo 16 minutos Se viene 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 Dominando Aquí viene el lanzamiento En tiro de esquina Pelota con una curva Impresionante Se va por encima del momento En tiro de esquina Se cobró El cabezazo Que lo llega La pelota suelta Rebota Y la zagas Lindo lindo En el área Le pegó Muy bien señoras y señores Llegamos al minuto Número 26 26 minutos En esta parte De complemento Aquí viene atacando El Atlético Junior La pelota que estaba rebotando Se va al tiro de esquina El centro al área Y el cabezazo Se estaba elevando Enrique Perdomo Revienta El remate Viene el guardameta La aflojó Pero al final Se quedó en dos tiempos Se quedó con el balón El guardameta El bal No 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 le dice el guardameta Aquí la cobraron El centro hacia arriba La pelota quedó suelta Cuidado Va a venir el remate El remate Del Chuni Le pegó de pierna A derecha Junior Surto su de Alachón Desde Puerto Loneg Mira el centro Mira el centro Mira el centro Por el 6000 Pueblo A meter el cabezazo Gol 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 Gol, 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 le lo digo Yudio. Grítelo, quéntelo, vívalo. Es gol, 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 gol del Atlético. Junior empató el partido. Cabezazo al poste. Otro cabezazo y al fin la pelota va al fondo de la red. Bueno, yo estoy viendo ahí que fue el número 12 al final que manda la pelota al fondo de la red. Es Jair Perdomo en el remate al final. Ahí está viendo la repetición, el poste. Cabezazo, la pelota rebota y es el número 10. Alachan, 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 Alachan. Acaba de marcar el empate. Se vio Alachan, se vio Alachan, cuéntame con Alachan. Alachan va a sacar el centro, la pelota hacia arriba. Edwin allá en los Estados Unidos, viendo en pantalla gigante el partido. Aquí viene el centro, cabezazo. La pelota quedó para Ríos. Cuidado con Mauro del Cid, frente al marco. Frente al marco, Mauro del Cid, le va a pegar, le pegó. Le pegó, Mauro. Le pegó, Mauro. Puede pegar a Alachan, le dan chance a Alachan. Le pega Alachan, pero arriba la pelota. De Rancho Reyes, linda la pelota. Cuidado, va a venir Rojas. Uy, le pegó. Público se quiere meter al campo. Mira el centro. No, esa pelota pasó arriba. Los equipos. No se mira quién, si es el que mete el gol. Ahí vienen todos. Ahí está la pelota. Buscando el cabezazo. Va a dejar, cuidado, le va a pegar, le pegó. Uy, la pelota. Impulsado, el tiro de esquina. Lindo, el guardamento. Y le quedó al Chunichunichun. El mono, mono Quintanilla. Toca el equipo atlético. Viene Mauro. Lindo pase por la banda izquierda. Esta es buena, esta es buena. Esta es buena, esta es buena. Va a sacar una marca aquí a Alachan. Le va a pegar a Alachan. Lindo, el centro de la área. El cabezazo en defensa. Viene Churi. Y el sur de Churi. Aquí viene cuidado con Mauro. Y esa es buena para Mauro. Y muy Sevilla. Evin Sevilla cobró el centro lindo. Remate y gol. Gol. Se evita la poderosa. Gol. En Sevilla. Cachota. Grítalo. Mirando. ¡Poste! ¡Qué cañonazo! Internacionales e Internacionales. Estamos ubicados frente al Parque de Pueblo Nuevo. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Aquí el balón que estaba rebotando en territorio. Se va a cobrar. Viene el lanzamiento en tiro libre. Anticipación por parte. Chicas, centro hacia arriba. Sale el portero. ¡Qué buen partido! La escuela Luis Landa con todo. Aquí viene el lanzamiento en tiro libre. Llega la pelota al borde del área. Va a venir el contrarremate. Todo esto está cerca de que se termine, señoras y señores. Mira el remate, balón del guardameta. Aquí va a venir el centro. Viene el centro. Junior, el cabezazo. La pelota que rebotó en el área. Se defiende el equipo de Seimitas como gato panza arriba. Vamos a ver. Mira el centro, el cabezazo. La pelota. La sacaron de la propia. Y si hay empate. Vamos al lanzamiento de tiro penal. Mira el tiro, tiro, tiro. ¡Qué bien el guardameta! Dios mío. Aquí se va a terminar. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. ¡Gracias!